Duetos que están poniendo de cabeza a la industria musical y una entrevista exclusiva que lograron con Michael Schumacher, una personalidad de la Fórmula 1 que lleva una década fuera, fuera del ojo público y ya verán ustedes. Falso, pongas ustedes un chicharo porque por eso me andan diciendo mentiras. Y nosotros, como le digo, tenemos un fin de semana con muchísima información. Así arrancamos. Mire, a tres semanas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, se dieron a conocer nuevas imágenes, nuevos videos de lo que ocurrió dentro de esas instalaciones. Con todo este material que proveyó justamente la defensa del venezolano que es acusado de homicidio, se ha logrado corroborar, al menos eso es lo que se ve en las imágenes, lo que se sabía que los guardias encargados de la seguridad hicieron muy poco para ayudarles. Insensibles, por decirle de alguna forma, como dice Raciel Cruz Salazar. Y mire, en este tema, un juez de Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, y de la frontera norte nos vamos ahora a la frontera sur, porque ahí en Tapachula, justamente en el estado de Chiapas, ya se afinan los últimos detalles para la caravana, la bautizaron Viacrucis Migrante. Pues sí, sí es un Viacrucis, que va a partir este domingo hacia la Ciudad de México. Se estima que al menos 4 mil personas van a caminar para exigir seguridad y mejores condiciones de tránsito en nuestro país. Pero los detalles los tienes tú, Pedro Gerardo López. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, Carolina. Este domingo, en punto de las 6 de la mañana, partirá en el municipio de Tapachula. Carolina, el reporte. Nos quedamos muy al pendiente y mañana, obviamente, tendrán toda la información en Hechos Domingo. Y nos quedamos en Chiapas, porque luego de algunos casos de violencia registrados en San Cristóbal de las Casas, bueno, este fin de semana el municipio está vigilado por elementos estatales, federales y un grupo también de autodefensa. Señalan a los motonetos. Dicen que ellos son los responsables de la inseguridad en aquella zona, pero todos los detalles los tienes tú, Alberto Chamé. Cuéntanos, ¿cómo van después de esta semana tan complicada? Carolina, te saludo desde San Cristóbal de las Casas para garantizar la seguridad de los san cristobalenses y, por supuesto, de los turistas. Mi reporte, Carolina. Buenos días. Gracias, Alberto, y que así sea. Bueno, déjeme contarle que ayer viernes fue sepultada Perla Cristal, pues una joven de 19 años de edad que fue vista por última vez en la alcaldía Tlahuaca, aquí en Ciudad de México. Once días después, qué terrible repetir siempre esta historia, ¿no? Bueno, apareció sin vida en el estado de Guanajuato. Las autoridades investigan a dos hombres y a una amiga, o supuesta amiga de Perla, con quienes fue vista por última vez. Qué cosa. Bueno, y vamos a pasar de este tema, pues, tan duro del que nos estamos acostumbrando ya en México, terrible, pues. Vamos a tratar de relajarnos, porque es arranque de fin de semana, fin de semana después de que uno anduvo de vacaciones, despilfarrando, hizo todo lo que pudo, pero donde personas, pues como los de Xochimilco, siguen trabajando y esperando que la gente quiera tomarse un descansito. O no sé cómo vean la cosa, mi querida Lucero Rodríguez. Tú estás allá en los embarcaderos de Xochimilco, esperan un vacío total, esperan carteras vacías. Entonces, ¿cómo les pinta a ellos regresar a la realidad sin vacación, Lucerito? Claro, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, yo te quiero preguntar si ya tienes plan para el día de hoy. Si no, te invito aquí a Xochimilco, tráete a Paquita, tráete a quien quieras. Dicen aquí en el estudio que si llevo a Paquita, que van todos. No pueden vivir sin ella. Sin mí sí pueden, pero sin la Paquis, no. Perfecto, ahorita ya le ponemos Paquita. Mira, ahí hay una que dice María Isabel. Muchísimas gracias, Lucero. Buenos días. Bueno, pues yo espero que usted se la haya antojado ir a los canales de Xochimilco, que todavía tienen bastante agua. ¿Y por qué le hablo de ello? Bueno, porque le estoy hablando de un paraíso, un paraíso al que le falta el agua. Le hablo de Isla Mujeres, uno de los destinos turísticos preferidos de los extranjeros. Sin embargo, sus pobladores, oiga, la pasan mal, porque hay mucha escasez de agua. Vamos más allá de nuestras fronteras. Sí, las noticias internacionales a una semana de que iniciaran enfrentamientos. Nos vamos nosotros a una breve pausa. Es corta, ni le cambie. Póngale a las redes sociales también. Estamos en Azteca Noticias. Vamos a ver. Llanar tantito y preguntarnos qué estuvo en boca de todos esta semana. Habrá sido la sorpresiva visita que hizo uno. ¡Venta del avión presidencial! Peso pluma, que sigue rompiendo. Aquí me dicen que lo que estuvo en tendencia y en boca de todos fue, ajá, el peso pluma. Yo digo que el mismo, pero ellos dicen que esto. Ahí estamos. Mire, yo soy muy perruna y entonces, obviamente, le quiero contar que, pues sí, claro, son muy conocidos los perros por ser los mejores aliados, pues como los binomios rescatistas, sí o no, pues se usan muchísimo. Pero hay una organización que trabaja con ratas, se lo juro. Así como escucha, roedores que salvan vidas. ¿Ah? Bueno, pues mire, es hora de que nos vayamos a Ixtapas y Guatanejo, donde este fin de semana hay una competencia de nado, de lo más importante, pero los detalles me los puedes compartir tú, Fernando Arriaga. Cuéntame, por favor, hasta ya me quiero ahora ir a sumergir allá. Buenos días, Carolina. Así es, tal como lo comentas, está de México. Ese es el reporte que les tenemos. Muchísimas gracias, Fer, y pues qué ganas de estar allá. Oiga, y decirle que no le digan y que no le inventen. Sí, ese momento de las falsas de la semana. Ay, no, ese Omar, qué onda, parecía Frido Calo. Efectivamente, Carito, más adelante, al volver en espectáculos, vamos a presentarles una nota en la que vimos cómo el cine predijo. Nos dejaron sin la música en el piso, yo siempre te bailo, mi querido faraón. Fue un espectáculo, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy feliz de estar contigo, mi querida Caro. Todavía faltan los autos voladores, que es estar pendiente. Eso me lo siguen debiendo, ¿eh? Los autos voladores. Ay, a mí me gusta lo del ser invisible, algo así, y luego que los perros hablen, pero no sé si ahí dejaría yo de querer a mi perra. ¿Qué tal que me dice una verdad así, roncas en la noche? Que vaya a reclamar algo que no nos guste, ¿no? Y queríamos tecnología y ahora nos quejamos de ella. Háganme un favor, no puede ser. Pues esa sí es la inteligencia artificial, por ejemplo, que ustedes dos poseen, por decir, vale, es cierto, cuánto quiero esta gente. Oigan, déjenme decirle que esta mañana el popo, y esto sí no es artificial, el productor de Frida Kahlo no entendí nada. ¿Qué es? ¿Una exposición? ¿Una exposición? Ah, no, no, no. Que parecía Frida Kahlo ahí en las falsas. Oigan. ¿Qué falsete eres? Es nada más para que se ríen un poquito con nosotros, con nosotros y no de nosotros, ¿eh? Exactamente. No de mí, por favor. Efectivamente. Oigan, pues muchas gracias por un gran noticiero. Déjenme decirle que el próximo sábado les dejo el changarro a estos dos jovencitos. Se quedan sin mí, pero sé que lo que les va a doler es quedarse sin Paquita. ¿Se queda Paquita o bien? No. ¿Sí también? Yo me tomo un descanso, no sé si merecido o inmerecido. Necesario. Necesario y por eso, doña Paqui, adivinen qué les dejó. ¿Qué? Sus huellitas y sus huevitos. Muy bien. Aquí cuidamos el changarro, no se preocupen. Cuídame el changarro, nos vemos en ocho días, en ocho sábado, y yo los veo en quince o dieciséis, no sé ni sumar. Ah, caray, por eso somos periodistas.